Acá estoy con este gran invitado que justamente, bueno, vamos a estar... Ayer también los saqué de la minería para llevarlos a la cultura y en este caso otra vez vamos un poco para el lado de la cultura, un poco para el lado del espectáculo porque este viernes se presenta un homenaje a una gran bailarina sanjuanina que bueno, en el mundo de los artistas decimos que se fue de gira. De gira. Así es, se fue de gira y bueno, se va a presentar un homenaje este viernes para María de los Ángeles González que bueno, nos dejó no hace mucho tiempo pero bueno, acá lo tenemos a uno justamente de los protagonistas que actuaba con María Ángeles y nos va a contar un poquito, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muy bien, gracias, gracias por la invitación, por el espacio y bueno, también a través de esta nota, rendir un tributo más que merecido a nuestra querida Marilu, como le decíamos nosotros, María de los Ángeles González gran bailarina, gran persona que la verdad se la extraña muchísimo y cada vez más. Bueno, contanos un poquito cómo va a ser este viernes el espectáculo porque hay varios artistas y también es a beneficio de Fundamé. ¿Por qué Fundamé? Mira, empezamos por ahí, Fundamé se portó muy bien, la verdad, con Ángeles mientras María de los Ángeles estuvo batallando contra su enfermedad la gente de Fundamé se portó muy bien, entonces dijimos bueno, hagamos este espectáculo, homenaje, recordando a Ángeles y que sirva también de alguna forma para devolver a través del show un poquito de todo lo que la gente de Fundamé hizo por Ángeles. Así es que nosotros estamos muy conmovidos, muy emocionados, la verdad que esto es muy distinto a todas las cosas o proyectos o show que yo he hecho en estos 26 años de carrera porque acá la emoción nos va ganando minuto a minuto, así es que contamos, gracias a Dios, con un gran elenco que es el elenco del que era parte María de los Ángeles y vamos a hacer el show que a ella más le gustó. Con ella yo trabajé con Marilu desde el 2015 aproximadamente y creamos muchos shows, muchas propuestas de shows, ¿sí? Tango Patrimonio de la Humanidad, Tango Fusión, un show que se llamó Musas y demás, pero este que vamos a hacer fue el último que más les gustó que se llama Hermanos, un show de tango y folclore donde además de ella, bueno, ella como socia fundadora de las Musas Milongueras están su hermana, Victoria Merenda, Victoria Figueroa, profes de danzas árabes también, ellas como Marilu y después la compañía de tango Recuerdo Pasional y Surcos Ballet. Además de Agostina Godoy que es una bailarina de danza contemporánea que me ayuda a hacer canciones fusionadas. Y además artistas invitados que como son artistas sorpresa, no los voy a mencionar, pero mira, te juro, es maravilloso que en cuanto la gente se enteró de este espectáculo, que lo publicamos el fin de semana pasado en Facebook, en el acto fueron muchísimos los que me llamaron porque querían estar de alguna manera. Así es que nos sentimos felices, muy agradecidos porque sabemos que ellos lo quieren hacer por Ángeles, que se lo ganó con su bajo perfil y su gran talento. Muy bien, bueno, entonces van a ver variados artistas. Está muy bueno para aprovechar porque, bueno, es acá en Capital, en el Teatro Municipal y está muy bueno también seguir apoyándonos a los artistas y, bueno, van a ver sorpresas, así que van a tener que acercarse, van a tener que ir al teatro. ¿Cómo es el tema de las entradas? Sí, bien, dos formas, sí, la forma clásica tradicional que es yendo a boletería del Teatro Municipal, Cine Teatro Municipal, el que está enfrente de la Plaza 25 de Mayo, ahí de 9 a 13 en la mañana, de 17 a 20 en la tarde, pueden adquirir las entradas directamente de forma física en la boletería y, si no, a través de la plataforma de la Municipalidad de la Capital, donde está el link para poder conseguir las entradas de este espectáculo, show homenaje a beneficio, bajo el nombre de Ángeles. Así que cualquiera de las dos formas son muy útiles. Yo ya he estado probando, hice alguna prueba comprando una entrada para ver cómo funciona la plataforma y funciona de prima. Claro, yo recién entré ahí a la página y es muy fácil, o sea, ya directamente pones comprar entrada, te sale el monto y es súper fácil y accesible también, así que ya saben, pueden disfrutar de un hermoso números artísticos, de Claudio Rojas, obviamente, y de todo su tango y todo el arte que realiza, más otros artistas invitados. Y además, estar colaborando justamente con esta fundación que ayuda a tanta gente que, bueno, atraviesa estas enfermedades. Así que ya saben, pueden disfrutar de este viernes. Este viernes. Este viernes, viernes 21 de octubre, a las 21.30 horas. Queremos empezar puntual, ¿sí? Bien. A lo sumo, bueno, tendremos la famosa espera de 10 o 15 minutos, pero no más de eso, porque queremos honrar, respetar a la gente que va a estar desde muy temprano ahí. Y entonces, bueno, queremos ser ordenados con eso. Además, los sanjuaninos ya, gracias a Dios, hace un tiempo a esta parte, ya venimos siendo más ordenados, ¿no? No como antes, que llegaba con la hora que queríamos. Ahora no, los teatros, las salas y todo eso nos han educado bastante para bien. Así es que confiamos en que la gente, primero, van a ir muchísimos, que ojalá todos puedan llenar y colmar la sala del teatro y que todo lo hagamos de manera puntual. Claro, muy bien. Bueno, nada, ahí estamos viendo algunas imágenes de ángeles justamente. Me imagino que la familia debe estar muy emocionada por este homenaje. Y bueno, no ha pasado mucho tiempo. Una bailarina muy joven era Profe de Danzas Árabes. Profe de Danzas Árabes. Estudió además otros ritmos musicales. Bueno, como hacen todos ustedes los bailarines, que la verdad que los cantantes, los músicos, los admiramos realmente. Se van perfeccionando e intruyéndose en distintos géneros musicales, porque eso hace a la mejora de la performance después en un escenario. Y bueno, en nuestro caso, agradecerle a la familia realmente. Fue a ellos a quien les pedí autorización primero para poder hacer este evento. Y en el acto conté con un sí rotundo. Ellos entendieron que nosotros queremos homenajear el legado artístico que nos ha dejado María de los Ángeles. Así es que los esperamos a todos y ojalá que nos puedan acompañar, porque va a ser una noche muy linda, donde como muy bien dijiste, Ana Paula, vamos a disfrutar del show, pero también vamos a dar una mano a la gente de Fundamé. Bueno, muchísimas gracias Claudio por acompañarnos y bueno, por hacernos esta invitación. Y ya saben, pueden colaborar y disfrutar de una hermosa noche, de mucho arte y también homenajear a esta gran bailarina que no debemos olvidar, que aportó mucho a la provincia. Y bueno, nada, recordarla de la mejor manera. Y va a ser una noche muy emocionante seguramente. Lo va a ser, lo va a ser. Así que están todos invitados y va a ser un placer tenerlos ahí. Bueno, muchísimas gracias y lo despedimos ahora a Claudio para volver con Omar para seguir con la información del día de hoy.